Todo bien ahí hermano, contento ahí con las ondas que estás haciendo, me llega un chingo En la vida no hay ganancia, pero si no hay dolor Yo sigo en este juego, pa' soy un ganador Aún me sigue jodiendo esa puta depresión Estoy firmando contratos en la bolsa, un millón Quiero que me perdones, te amo de corazón Fuiste la única que estuvo, el resto todo se volteó Quiero arreglar mi relación, no, I'm pulling so forth I'm trying to deal with all my problems and the shit that I know Southside trailer, I'm a nigga with all feelings Vine por lo que es mío, un negro ya no ando tan chillin' Me costó lograrlo, pero puta, now you see me A mí no me habla el lindo papi, que no somos cible En chamaquito me decían que sería ladrón Y que al igual que mi papá iba a terminar en prisión Viejo, puedes verme, estoy en televisión Salúdame a la chusma y todo ese pabellón Quiero estar en California con tus vasos de link Con una puta mala que me recuerde a ti Con el cuello congelado que me recuerde a mí Cuántas cosas por esto no hice, cuántas más sufrí Lo que me rodea en esta vida pero falso Los negros que me abrazan y las putas que me alzo Me siento medio mareado, ya no sé qué tiene el vaso Me traicionó bien duro la persona que más amo Empiezo suicidarme pero no le digo a nadie Quiero a todos felices o tengo que callarme Se llevaron a mi hija, ese fue mi amor más grande Y sé que como ella nunca nadie va a amarme Sé que la mujer que tengo sí me cambiaría por otro Hasta ella me lo dijo anoche viéndonos al rostro Pero yo la entiendo, ni yo mismo me soporto Menos viéndome al espejo sabiendo que soy un monstruo Pero sigo firme, bien parado y no por money El mundo ocupa rap, no basuras como Disguesos, pistolero, puto como niggas, show me Me estoy robando el mundo porque se lo debo a showy Me estoy robando el mundo solo para demostrarles Que soy el mejor en esto, aún siendo pobre y siendo padre Viste el visto, lo logré, tu nieto vuela por los aires Dile a Dios que le agradezco, aunque ya no sé si rezarle Todos los días está rara, negro, ya no sé si hablarle Conozco sus intenciones y sé que va a traicionarme Pero ya lo sabemos, nada tiene que afectarme Tengo que hacer dinero, ya no puedo pasar hambre Ya he dejado, ya no puedo pasar hambre Para, para, para te salvar Gracias por ver el video.